Si te veo amor del otro lado no voy a dudar Todo lo que veo, más todo lo que siento Si te veo amor del otro lado yo voy a cruzar Todo lo que tengo, es todo lo que intento Un carnaval, un río, raro, una calle con raro Ciudadano Leonardo Luis Boto Álvarez ¿Juráis por Dios, la patria y los santos evangelios desempeñar fielmente el cargo de intendente? Sí, juro Si así lo hicieres, Dios y la patria no lo demanden Si te veo amor del otro lado no voy a dudar Hoy nos encontramos aquí para poner la piedra fundamental de un nuevo contrato ético en Luján que avancemos entre todos hacia un gran acuerdo para el desarrollo de Luján Invito a los vecinos, a todos los sectores políticos, sociales, instituciones a que recuperemos Luján, a que hagamos las cosas bien No me he propuesto para ser el intendente de las excusas Pero siento el deber de ser transparente, consciente y honesto con el estado de situación con que nos encontramos en municipio Para que desde allí en adelante demos inicio a una nueva hora Es la hora de la recuperación y la transformación de Luján Lo mencionaba el último domingo El asobispo Jorge Eduardo No sobra nadie Y en Luján no sobra nadie Nos necesitamos todos Lo vamos a hacer con todos y con todas Con funcionarios que dejen absolutamente en todo en pos del compromiso para el cual se los convoca Con total honestidad y transparencia de procesos Vamos a poner el municipio en marcha Se los aseguro que vamos a poner el municipio en marcha Ya no hay más lugar para promesas De ahora en más los hechos Los hechos hablarán más que las palabras En este lugar que es cumbre espiritual de la nación argentina Los convoco a todos Los convoco a todos y todas las lujanenses Sin excepción A forjar algo nuevo A forjar un nuevo hito de nuestra historia En cada baldosa de nuestra ciudad Se hizo historia Se respira historia Hagamos historia hoy Todos nosotros juntos Superemos las diferencias Y avancemos Caminemos todos juntos Si hacemos las cosas bien El futuro está cerca Pero antes Pero antes Antes hagamos historia Para recuperar Luján Muchísimas gracias Los quieren mucho Y el para el carpe Luján Muchas gracias ¡Gracias!